Hola, muchas gracias señor Presidente de la Comisión. Bueno, antes que nada, obviamente por parte de nuestro bloque hemos hecho un comunicado de rechazo a lo que pasó acá el día que la Cámara de Diputados estaba tratando este tema. Y obviamente en el Estado de Derecho y en la democracia no existe lugar para los violentos. Rechazamos totalmente lo que ha pasado, lamentamos profundamente el ataque al despacho de la Vicepresidenta de la Nación, al Parlamento, al personal y también a los de la Fuerza de Seguridad que obviamente fueron afectados también por este lamentable hecho. Dicho esto, bueno, en segundo lugar quiero decirle que agradecerle al Jefe de Gabinete su presencia, su mensaje, su evaluación de lo que ha pasado en este tiempo, al Ministro, al Ministro Guzmán, que ha tenido también un trabajo importante en este tema, a nuestro Ministro de Trabajo, a la Directora General de la AFIP, al Presidente del Banco Central y a todos los colaboradores que vinieron. Esta fue la metodología que se eligió en diputados, el Presidente de la Comisión, que está acá en este momento presidiendo la Comisión, estuvo presente en la Cámara de Diputados, prácticamente en el debate completo, también otros senadores que estuvieron de la Comisión, para ver de cerca también el tema del debate, que fue marcado por la presencia, en primer lugar, del equipo de gobierno, así como pasó acá. También estuvieron representantes de las organizaciones libres del pueblo y por supuesto también representantes de distintas entidades preocupados por este tema, y también hubo un marco muy importante, o sea, hablamos de la CGT, la sociedad rural, etcétera, y también hablamos de la presencia de muchos gobernadores, realmente que han tenido presencia en la Cámara de Diputados. Obviamente hubo una respuesta, un acuerdo, un avance sumamente importante en cuanto al acompañamiento, más de dos tercios prácticamente, casi cercano a la unanimidad, pero bueno, fue un acompañamiento importante realmente, un acompañamiento importante. Indica también lo importante que ha sido el acuerdo. En ese sentido, yo quiero agradecer a los presidentes de las bancadas del Senado, tanto al senador Cornejo, al senador Naidenos, y también al senador Schiavoni, que ante la inminencia del tratamiento que iba a hacer diputado, me puse en contacto, primero hablamos con la presidenta del cuerpo, y bueno, de poner en marcha el mecanismo para el tratamiento en forma inmediata, porque reclama eso este tiempo. Después lo hablé con los presidentes de bloque, que también me dijeron que avancemos en el tema, así que les agradezco la comprensión y obviamente el hecho de facilitar, de estar presente con los senadores de las distintas bancadas acá presentes, y es muy importante porque la situación que estamos atravesando es una situación compleja realmente. Ahora, lo que hay que entender acá, el Ministro Guzmán estuvo acá el año pasado, prácticamente casi a fin de año estuvo acá y explicando el tema de la problemática, de la deuda y del problema económico, porque muchos dicen, no estuvo en la Comisión de Deuda, en la Bicameral estuvo, hizo la explicación correspondiente, trajo todos los... Pero acá lo que tenemos que entender es que estamos tratando prácticamente el 11% de la deuda, el 11, el 12% como máximo. Acá no estamos tratando la deuda general del país. La deuda general del país, como yo le digo, esta es entre el 11 y el 12%. La Comisión Bicameral de Deuda que tiene la obligación, primero de informarse, después de informar a los miembros, después de informar al cuerpo, lo hacemos en forma permanente, o sea que tenemos un seguimiento permanente, y como es bicameral, obviamente se hace para diputados y para senadores. Hay una, digamos así, una síntesis de la deuda que en forma mensual se acerca y que allí se ven todos los compromisos que nosotros tenemos por los argentinos como esquema de deuda. En el presupuesto se ve reflejado en el servicio a la deuda pública que equivale en este momento al presupuesto del 2023, fue de un billón, un billón, aproximadamente 10 mil millones de dólares, de acuerdo a la, aproximadamente, aproximadamente, de acuerdo a la, el presupuesto está dividido en cinco ítems, para que tengan una idea del gasto gubernamental, creo que está en 500 mil millones, el gasto de los servicios de seguridad y defensa están en 700 millones, aproximadamente, el gasto social es de 8 billones, es el 62% del presupuesto, servicios económicos están en 2 billones, o sea, entre servicios económicos y el gasto social del presupuesto del año 2022 está más o menos en 11 billones, solamente ahí. Pues hay que tener cuidado con el tema. Y después está el tema de la deuda que estamos hablando de un billón, o sea, 12 billones y prácticamente el resto de un billón está en seguridad y defensa, así que para que tengamos una idea cuando se habla del tema del gasto público ahora. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar. Yo tengo mi visión al respecto, escuché el debate de diputados completos, estuve siguiendo, cuando hablan del gasto público, de las provincias, de la Nación, no hay que olvidar que las provincias, por ejemplo, en el caso de mi provincia, el 50% del gasto es educación, 50% de los empleados públicos en mi provincia es educación. Después tenés el tema, por ejemplo, de salud, y tenés otros temas como el tema de la seguridad, después el tema de la justicia, después el tema de los municipios. Entonces, no es tan simple este tema del gasto público que obedece al concepto del servicio que debe tener el Estado, y más teniendo en cuenta el tema del Estado Nacional. No es tan sencillo, como decir, bueno, cuando si hablamos del gasto social, estamos hablando del 62% del gasto. Yo quiero ver ahí cómo es el tema de... Por eso tenemos claro que la única salida acá es el crecimiento económico, crecimiento económico, no hay otra. Porque, obviamente, hay que tener en cuenta que esta pandemia que golpeó al mundo no fue la excepción de la Argentina. Todos sabemos acá que a nadie escapa que la economía número uno del mundo tiene prácticamente una inflación del 8%. No es poca cosa eso. Que la economía número uno del mundo, porque la economía de Estados Unidos es la número uno, le sigue China. Después está Japón. Son tres miembros importantes del FMI. Entonces, no es más el mundo de la década del 80, ni la década del 90. Ahora el propio China te dice, bueno, hay que solucionar el problema con el FMI. Estos países que antes estaban dentro del hemisferio del comunismo, que decíamos, bueno, son países capitalistas comunistas. Pero bueno, esto es lo que está pasando en el mundo. Entonces, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. Dios quiera que exista sensatez en el mundo. Porque la otra vez, ustedes vieron lo que pasó, que afectaron a la economía rusa, tomaron una usina nuclear y se cayó la acción de Europa. Con una sola usina nuclear que tomaron, se cayó todas las acciones y produjo una variante muy fuerte. Obviamente, el tema del petróleo, otro precio, el tema del gas, otro precio. Y bueno, ahí tenemos que estar alerta, porque tampoco sabemos cómo termina el tema de la emergencia sanitaria. Gracias a Dios, y al esfuerzo del gobierno, y a la comprensión, tenemos prácticamente un alto grado de presencia de vacunación en la Argentina. Hay lugares donde estamos superando prácticamente el 90%. Entonces, eso es importante, porque yo me acuerdo de una PyME que estaba trabajando en mi ciudad, que tenía más o menos 60 personas, una sola persona le infectó a todo. Terminó la PyME. Eso fue la pandemia, realmente. Y moverse en ese tiempo, bueno, caída del PBI, nueve puntos. Caída del PBI, nueve puntos. No es que empezó fácil la gestión de este gobierno. Después, una recuperación. Hubo un tiempo, que es lo que estuvo hablando recién el Ministro del Trabajo, que obviamente tuvo que haber un esfuerzo por parte del Estado para sostener, primero, el tema social con el tema del IFE. Después, la micro, la empresa, hubo una presencia por parte del Estado que en su momento, inclusive, la oposición no reclamó el tema del IFE si podíamos poner para el presupuesto del año, para este año también, el tema del IFE. O sea, el año 2021. Eso se había solicitado por parte de la oposición. Bueno, pero el Estado cumplió su rol en cuanto, por lo menos, a tener una red básica con respecto a semejante crisis y a semejante golpe al sistema económico mundial y, por supuesto, a nuestro país, que ya veníamos con un default prácticamente en peso, porque por eso fue el reperfilamiento de deuda. Se le llamó así, pero en realidad fue lo que estuve diciendo recién el Ministro Guzmán, el tema de que no podíamos dejar de tener una respuesta con el propio peso argentino. Así que, bueno, default en peso es una situación delicada. Todo eso hubo que hacer. Bueno, lo que dijo el Ministro con respecto al Ministro del Trabajo, que estamos recuperando las fuerzas del trabajo y, obviamente, que hay que recuperarse de todo esto. Hay que recuperarse de todo esto. La actividad económica no es fácil por el contexto mundial en el que tenemos. Bueno, yo creo que ha habido una respuesta importante, lo vuelvo a decir en la Cámara de Diputados. Creo también que hay una predisposición absoluta por parte de todos los bloques. La idea, Presidente, es darle el despacho mañana, a las 14, así como habíamos hablado. Yo hablé también ya con los presidentes de bloques, de los distintos bloques, darle despacho mañana. Y la intención, si es que va a valer lo que hizo la Cámara de Diputados y va a valer lo que se hizo acá, es hacerlo el jueves. Porque llegar tarde tampoco nos sirve. O sea, demostraría que el Parlamento está trabajando atrasado en el tema. Por supuesto que hay una celeridad. Hay una celeridad en el trabajo. Y esto permitió, inclusive, la reunión de hoy, porque sinceramente no me dijeron que necesitaban ampliar el debate porque ya fue escuchado por todo el país el debate. Así que nos reclamaron eso, nos reclamaron esto hoy. Mañana, por ejemplo, podríamos tener la reunión de la Comisión para ver si hay cosas que ajustar. ¿Verdad? Y después, obviamente, emitir ya el despacho y dejarlo a tono como para tener, si Dios quiere, la sesión del jueves y definir esta situación que tiene preocupado a todo el país, prácticamente. Porque el país está preocupado por este tema. ¿Verdad? Me han expresado también varios gobernadores, varios gobernadores, porque no hay que olvidarse que acá hay gobernadores que tienen endodamientos que son fuertes y que tienen títulos externos. ¿Verdad? Digo esto porque yo no escuché a ningún solo gobernador que suponga esto, como esta es la Casa de las Provincias. Hay gobernadores que me expresaron su preocupación por este tema, su preocupación por el tema del endeudamiento. Ustedes saben también que hay gobiernos provinciales que tienen problemas con el tema de su caja previsional. ¿Cómo incidiría esto, por ejemplo, en los títulos, por ejemplo, del Fondo de Garantía Sustentable? Si es que, como dijo el presidente del Banco Central, sería grave, sí, compartimos. Porque, ¿qué pasaría con el título, por ejemplo, del Fondo de Garantía Sustentable? Una caída fuertísima. O, por ejemplo, en el tema de las importaciones para el tema de medicamentos, que en este momento estamos necesitando eso. No sabemos cómo va a terminar esto. Ojalá Dios quiera que termine acá. Pero, ustedes ven lo que el contexto de injusticia que hay en el mundo, salió de África, este Omicron, un continente con una vacunación mínima. Bueno, todavía no se superó eso. Todavía se están dipuntando a ver si se venden un MiG-29 o a cambio de un Phantom 104 o un F-16. Todo mentira, eso todo obsoleto. Lamentable, realmente, que tenga ese nivel de discusión entre los que, teóricamente, tienen mayor presencia en el manejo de la cuestión mundial. Este tipo de discusión, la verdad, que no debería existir, teniendo en cuenta la situación por la que está atravesando el mundo en cuanto al cambio climático. Nosotros mismos, ahí en la República Argentina, acá el tema del río Paraná es tremendo. Nunca vivimos semejante, bajante. Y, bueno, y las temperaturas también, bueno, van a afectar al sistema productivo. Y van a afectar al sistema de comercialización. Y, bueno, por todo eso, yo creo que nosotros tenemos que avanzar en el tratamiento. O sea, hacerlo mañana. La propuesta, y lo voy a charlar con los presidentes de bloque, firmar el despacho y, bueno, darle tratamiento el jueves. Y yo creo que va a tener respuestas favorables por lo que estoy viendo. Así que le agradecemos a toda la presencia acá en el Senado y vamos a seguir trabajando para llegar a buen término con esto. Gracias. Gracias, senador. Bueno.